El Espíritu Santo 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 y 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 Oh, urute, urute, doa urute. Jó, sá. ¿Bálas, ayodos, tí, ya? Ok. Ya, aquí sí, ya, aquí sí, chá, aquí sí, chá, aquí sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sá'ní kipón bentén no kosa mpón Májén kosa Ingmang kiprasa piangku Nadian geger wale watú Mocan adén lindú Nángén kó ngíní Kétuang buríní Apá ya tudú tudú dúrni Bebasan saúm pomó Kóyóng enténí Kó mambang ing síló langké Dátini rontang ranting Kóyó tíja juík Wekasaní kontra gantri Onokang bus kilangán Anglebur katrasna Rapi kira tebrayan Balik yur aku Biskat jongka selurú Atí kumbung tan sangku Ayo di rompa rompi rompa rompi Dik rompa rompi Os ranting illa Os Ayo Ambo ambo cuyong rotok Cura rotok Sento no butro Biskat jongka Dan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!